Muchas veces el rosario puede parecer una oración insignificante, que de pronto es muy monótona, pero mis hermanitos, por experiencia, solamente sé decirles que los resultados son grandes después de rezar un rosario. Cuando yo tengo alguna urgencia, ¿qué hago? Rezar un santo rosario y adquiero bendiciones del cielo, pero así, a torrentes. No sé explicarlo, solamente sé que he tenido resultados siempre que ofrezco un rosario grandes. Los misterios luminosos, mis queridos hermanos, dicen que los jueves, pero eso es para rezarlo ojalá todos los días. Y las personas que quieran emprender algo, que quieran ver un futuro brillante, hágalo por lo menos nueve días seguidos, porque este rosario trae todo lo que nosotros necesitamos para ser personas exitosas. Se dice que el jueves es para las personas que no rezan sino una parte del rosario, pero el rosario completo es gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos. Ese es rezar un rosario, pero bueno, por lo menos empezar por una parte. Y los luminosos, eso sí, no debemos dejarlo cuando tengamos una urgencia o un problema grande, porque ahí es donde conseguimos la respuesta. Los resultados son grandes. Pruébenlo, solamente digo pruébenlo y se convencerán. Hagan este rosario con mucha fe y van a ver la gloria de Dios, el milagro que Jesús va a concederle a la Virgen María para que nosotros podamos disfrutarlo. Santo Rosario Misterios Luminosos Primer Misterio Luminoso El Bautismo de Jesús Mateo 3, del 13 al 17 Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan quería impedirlo, diciendo «Soy yo el que necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí?» Jesús le respondió «Déjame ahora, pues conviene que se cumpla así toda justicia». Entonces Juan accedió a ello. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. Y en esto los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz del cielo «Este es mi Hijo amado, mi predilecto». Hechos 1, del 4 al 5 Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo «Esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Palabra de Dios El mismo Señor Jesús nos dice que seremos bautizados con el Espíritu Santo. Por eso vamos a aprovechar este primer misterio luminoso para pedir que el Espíritu Santo llegue y tome nuestra mente y nos dé esa luz, la sabiduría, el discernimiento, para poder tomar las mejores decisiones y así tener éxito en todos nuestros sueños y proyectos. Haga esa oración recibiendo esa luz que va a iluminar tu mente, tu corazón, todo tu ser y así te saldrá bien todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Misterio Luminoso Las Bodas de Caná Juan 2, del 1 al 11 Tres días después, hubo una boda en Caná de Galilea, en la que estaba la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Se terminó el vino, y la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le contestó, ¿Y a ti a mí qué, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Su madre le dijo a los sirvientes, Haced lo que Él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, para los ritos de purificación de los judíos. Jesús les dijo, Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Añadió, Sacad ahora y llevádselo al Maestre Sala. Y se lo llevaron. Tan pronto como el Maestre Sala probó el agua, convertida en vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, Todo sirve en primero el vino mejor, cuando se ha bebido en abundancia el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. En este segundo misterio, vas a colocar todo aquello que te esté haciendo falta. La Virgen María, así como lo hizo en Cana, y Jesús obró el primer milagro, sé que va a obrar también un milagro. Aprovecha en este segundo misterio para entregarle a la Virgen María todas tus inquietudes. Haz esa lista de lo más necesario, lo más urgente, y piensa que todo se va a convertir en vino nuevo, es decir, en abundancia, porque el Señor Jesús es el que concede todos nuestros anhelos por la intercesión de la Virgen María. Así que, aprovecha y recibirás lo que te esté haciendo falta, ya sea en tus hijos, en tu trabajo, o emocionalmente, en el matrimonio, solo tú lo sabes. Ofrezca esta decena por ese pedido que vas a realizar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios, Mateo 13, del 18 al 23. Escuchen pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino, tiene el maligno, y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras, representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos, representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado, y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos, pero la semilla sembrada en buena tierra, representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron cien, sesenta o treinta granos por semilla. Palabra del Señor. Aquí, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión pide por aquellas personas que tú consideres que están alejados de la gracia de Dios para que a través de esta decena regresen, se vuelvan a los pies de Jesús. Haz la lista de tus familiares, tus amigos, que tú anheles que ellos también amen al Señor Jesús. Por la intercesión de la Virgen María vas a conseguir ese milagro, ya puede ser en un hijo o un amigo, no sé, entrega esas personas y espera esa bendición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio Luminoso La Transfiguración Unos ocho días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y Santiago y los llevó al monte a orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Dos hombres de improviso se pusieron a hablar con él. Eran Moisés y Elías que aparecieron con un resplandor glorioso y hablaban con él de su muerte que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero lograron mantenerse despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y los cubrió. Al entrar en la nube, los discípulos se asustaron y una voz desde la nube dijo, Este es mi hijo, el elegido. Palabra del Señor. Aquí, en este cuarto misterio, va a aprovechar para pedirle a la Santísima Virgen María que interceda ante el Señor Jesús para que tu vida sea transfigurada, tu trabajo también, que a partir de esta decena que vas a ofrecer con mucho amor. El trabajo será distinto porque ya se va a ver el fruto de lo que tú realizas. También pide por todo aquello que tú consideres que puede ser transfigurado porque está en este momento como muy oscuro, las cosas no funcionan, no salen bien. Aprovecha, aprovecha lo que tú quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Durante la cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad, este es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias, se lo pasó a ellos y bebieron de él todos y les dijo, Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por todos. Palabra del Señor. En este quinto misterio, vamos a contemplar a Jesús, ahí, en su cuerpo, su alma, su divinidad, cuando Él nos espera siempre y se nos ofrece en cada Eucaristía. Es algo hermoso, dice que nos da vida. Aprovecha para decirle al Señor que restaure todo tu interior para que empieces a sentir alegría, gozo, que en realidad sienta que ya eres otra persona. Habla en unos minutos ahí con la Virgen María para que ella interceda ante tu Hijo Jesús y tu vida sea nueva. Con ilusiones, con grandes proyectos y animado en todo lo que tienes que realizar y pensar que el futuro será mejor que el de antes. Entrega todo esto tus preocupaciones en manos de la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor escondido bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Cuando todo está hecho pedazos que hasta la esperanza has perdido si como un niño estás asustado y nada puede aliviar tu dolor si tú crees que es más fácil a renunciar que luchar y todo es gris si la vida pierde su sentido y tu pena te tiene muy confundido si todo es soledad y desierto tristeza y aburrimiento mi querido hermano hermana que ha tenido esta experiencia durante nueve días de hacer este rosario luminoso sabiendo que cuando se encuentra uno en distintas dificultades situaciones difíciles que no saben qué camino tomar pues a través de este santo rosario llega la respuesta por eso se llama luminoso porque llega la luz para salir adelante y conseguir el resultado que estamos esperando la respuesta a nuestras necesidades yo quiero invitarte para que comparta con otras personas también esta hermosa experiencia es muy grande es muy bella verdad ahora te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita para que nos apoyen en estos videos que estamos subiendo a nuestro canal youtube fundación casa de oración marimaculada puede ser esta señor lléname de tu luz para tomar las mejores decisiones y así tener éxito en todo no se te olvide mi querido hermano hermana que pueden colocar ahí en la en la manita izquierda un me gusta hasta que quede azul y también mandarnos las peticiones ahí a este número de whatsapp al 310 865 1543 o al correo electrónico cucomin arroba gmail punto com también invitar a muchas personas que se suscriban a nuestro canal youtube fundación casa de oración marimaculada de esta manera cuando encuentran la palabrita de color rojo que dice suscribirse oprimirla con el dedo se convertirá de color negro y aparece la palabra suscrito y también darle un toquecito a la campanita ahora los dejo con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador compartan esta bendición con muchas personas más te queda María el regalo del Señor acude a María y descansa en su tierno corazón cuando tus sueños se han derrumbado y tu fe se ha maltratado si no encuentras salida esta situación y nada puedes ni quieres hacer te das cuenta que no es fácil creerle al Señor y todo es gris si tú quieres alabar y no puedes el pensar y ya no te sale una oración hasta parece que Dios te ha olvidado y su rocio te ha olvidado te queda te queda María el regalo del Señor acude a María y descansa en su tierno corazón la joya más preciosa de la canción el consuelo refugio mi amor te queda María te queda María el regalo del Señor mi refugio acude a María y descansa en su tierno corazón para ti y descansa de que la María un consuelo para ti un refugio perfecto de amor